hola amigos como están espero que estén bien el día de hoy vamos a desbloquear de pantalla samsung a 20 antes que nada si queremos apagar el equipo pues no podemos ni apagarlo ni reiniciarlo y antes que nada les comento que este proceso va a borrar todos los archivos del equipo hay que tenerlo en cuenta y que probablemente puede que se bloquee de cuenta de google entonces hay que tener eso en cuenta hay que conectar el equipo a una pc o a una smart tv mediante cable usb para que pueda pues ingresar a lo que sería el recovery vamos a presionar lo que sería un botón volumen abajo y un botón de encendido para que el equipo se reinicie una vez que se reinicie soltamos un botón de volumen abajo presionamos volumen arriba y ya una vez que encienda soltamos el botón de encendido y seguimos con volumen arriba hasta que entre a lo que sería el recovery aquí le damos botón volumen abajo wip data le damos botón de encendido aquí le damos restablecer estado de fábrica le damos botón de encendido para comprobar esperamos a que se haga el proceso le damos botón volumen abajo y le damos también donde dice wip caché es muy importante igual si no lo hacen pues no pasa nada y después de eso le damos en reiniciar sistema ahora este teléfono suele pegarse un poco ahí entonces hay que ser paciente no se espante vamos a esperar unos segundos a que reaccione y ya después de eso simplemente sería cuestión de iniciarlo si se bloquea de cuenta de google igual aquí en el canal voy a subir lo que es el proceso de desbloqueo con lo que sería un programa pues totalmente gratis amigos nada de programa de paga para que lo chequen por si se le llega a bloquear de cuenta de google y bueno eso ha sido todo no olviden suscribirse comentar dejar su like gracias por apoyar lo que es el canal gracias por ver lo que es el vídeo hasta la próxima amigos adiós